Música Bueno, buenas noches, soy Mariano Moreno, el director del grupo El Maderero así que saludos a todos los profesionales de la construcción nuestra empresa es relativamente nueva en Rosario si bien hemos incorporado a Lima Sociedad Anónima que es la maderera más vieja de la ciudad y bueno, nuestras principales ventajas y lo que podemos ofrecerles a ustedes es una amplísima variedad de productos con todas las innovaciones de las grandes marcas líderes de las que somos distribuidores directos estas son Maciza, Faplag, Fiplasto, Alto Paraná, MSD en el rubro de la madera Maciza de pino, fracalos y maderas con todo lo que es decks y tableros multilaminados y vigas multilaminadas en alta calidad Música Principalmente queremos presentarles e invitarlos a que nos visiten tenemos un predio de 6.000 metros cuadrados en Rosario Urbana en calle San Martín al 3.800 donde pueden ingresar con sus vehículos hay una amplísima disponibilidad y van a ser recibidos con una muy buena atención nuestra empresa siempre se caracterizó por brindar servicios y por servicios entendemos no algo limitado a determinados servicios sino acomodarnos y tratar de responder a todas las inquietudes y las necesidades de su obra en particular o de su idea o de su diseño en este momento estamos acompañando algunos de los estudios más importantes de Rosario en la vidriera de Cordic también queremos saludar a ellos a Portal, a Gianni Pesado Castro, a Landucci y bueno, invitarlos nuevamente a que vengan a conocer esta empresa y a ver las nuevas líneas de productos Música Una de las más interesantes para ver en este momento es toda la línea nueva de melaminas de la línea Nature, o Nature, como gusten, de Faplac es una textura muy interesante con unos colores muy interesantes para marcar la diferencia al momento de instalar nuestros grandes volúmenes pasan también por todo lo que sea el material en la obra gruesa vendemos cantidades en fenólicos y pino para obra y también podemos ofrecerles todos los materiales desde el inicio hasta el final de su obra desde lo grueso hasta los detalles lo que es de madera pueden comprarlo en nuestra empresa si estaremos gustosos de tenerlos como clientes Música 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 Música